Yo hice un giro el día 31 de marzo en el cajero de Escuchabank de 2 Oriente con 1 Norte y de ahí no volvió a ocupar la tarjeta. Hasta anoche cuando fui a vagar en un supermercado me dicen que la tarjeta no tenía fondo. Una amarga sorpresa que no solo se llevó este talquino sino que también cerca de 200 ciudadanos según la PDI ya que en abril de este año se concretó uno de los casos económicos más complejos que enfrentaría Talca y es que más de un centenar de personas fueron víctimas de la clonación de tarjetas un fenómeno que caló hondo en toda la región. Recordarle a los consumidores que es bueno que tomen algunas medidas de seguridad al momento de ocupar sus tarjetas tanto de banco o de casas comerciales. Seguridad que sería clave a la hora de evitar estos ilícitos. Por eso CERNAC y PDI comenzaron una campaña que busca potenciar el autocuidado mejorando los hábitos a la hora de utilizar nuestras tarjetas además de fomentar su uso solo en lugares autorizados. Vamos a ocupar el cajero, visualizar bien el entorno que ojalá estar solo en el momento de hacer la transacción fijarse que el cajero no tenga dispositivos extraños aunque fijarse bien que no tenga nada diferente o extraño ante esa entidad si ante una duda mejor es llamar al guardia o al encargado del banco en este caso. Las autoridades también informaron que es importante que los usuarios sepan que si sufrieron este delito la entidad bancaria o financiera responsable de su tarjeta debe reponer el dinero sustraído. Esto sin importar si se cuenta o no con un seguro. Para eso... La idea de seguridad que los bancos están ofreciendo a sus clientes, a los consumidores son parte del servicio que ellos ofrecen y por tanto deben responder cuando hay una falla en los servicios de seguridad. Eso significa que deben compensar a los consumidores y cuando hablo de compensar a los consumidores significa devolver el dinero que fue sacado de las cuentas de sus clientes. Son los antecedentes que se deben conocer para afrontar de mejor manera esta situación. Si usted sospecha que fue víctima de este ilícito puede realizar la denuncia respectiva en la PDI quien investigará su caso. Si necesita que la entidad bancaria responda, acérquese a Cernac donde le asesorarán con los pasos a seguir.